Admitan que extrañaron la mesa de latinos. Nosotros sí extrañamos estar aquí juntos. Y me da muchísimo gusto presentar Héctor Aguilar Cadmín. ¿Cómo estás, Carlos? Denise Dresser, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Lorenzo Córdoba? Jesús Silva Herzog Márquez. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Carolina Hernández Solís. ¿Cómo te va? Hola, Carlos. Bien, gracias. Muchísimas gracias por estar casi nuevamente más. Hay cosas muy de fondo que están pasando en el país. Estamos prácticamente a horas, días de que se defina cuántos diputados va a tener Morena. Si va a tener 75% de los diputados, aunque haya obtenido el 57% de los votos, la sobra de representación. A partir de ahí se decanta la reforma al Poder Judicial, que ha sido profundísima y que ha generado una alerta internacional de que México está coqueteando con la dictadura. ¿Frente a qué estamos, Héctor Aguilar Camín? ¿Qué es lo que se está definiendo como país en la postelección que le dio la victoria a Claudio Sheinbaum? Mira, yo creo que estamos frente a un cierre ciclónico de sexenio que puede ser infinitamente más destructivo que el inicio ciclónico del mismo gobierno. Y la lógica es muy simple y va uno, dos, tres, cuatro y hasta donde termine. Si les dan, si les regalan, si les obsequian las mayorías calificadas al gobierno, lo que vamos a tener en cadena son la reforma judicial, más la reforma punitiva, más la reforma militar, más la reforma electoral quitando los plurinominales, una autocracia legal. Y las consecuencias de eso están advertidas. Si pasa la reforma judicial va a haber un gran lío financiero y monetario en México. Y puede extenderse este lío hasta la destrucción del Tratado de Libre Comercio, siendo México un país poco confiable en sus instituciones para mantener ese acuerdo que, por cierto, se tiene que empezar a negociar en el año 26. De manera que, si el INE y el Tribunal entrega esta mayoría calificada, puede estar entregando al país a un cierre ciclónico, catastrófico de gobierno. ¿Frente a qué estamos, Denise? Estamos ante la posibilidad de que la democracia incipiente, débil, debisitaria que tuvimos, nuestro gran experimento democrático de los últimos 30 años, sea reemplazado por un sistema autoritario. No se le puede llamar de otra manera. Le pueden decir autocracia legal. Ya ni siquiera sería, a mi juicio, un autoritarismo competitivo, porque las condiciones de la competencia para la oposición serían como aquellas que existían en México en los 70s, que eran inexistentes. Acabaríamos con... ¿El testimonial? Testimonial. Hay una oposición ahí, pero sabes que nunca vas a llegar. Una oposición que se presenta, a veces compite, pero nunca puede ganar. Y creo que el presidente López Obrador está haciendo esto de manera atropellada, veloz, saltándose procedimientos y mayoriteando y abusando, para atarle las manos a Claudia Sheinbaum, para que ella no pueda desviarse del camino. Y aquí habría que discutir qué opinan, si ella está aceptando esto o se lo están imponiendo. Porque aquellos que piensan que Claudia Sheinbaum va a ser más inteligente, más moderada, más pragmática, el presidente con estos cambios lo que va a hacer es cimentar una forma de gobierno de la cual ella no va a poder escapar, ni maniobrar de forma distinta. Ella tácitamente está aceptando que se cree de nuevo una presidencia imperial, que se eliminen los contrapesos, que no haya obligación de transparencia, que el Estado no regule a los poderes fácticos, sino que haya una negociación en Palacio. Yo he escuchado a muchos propagandistas de la Cuarta Transformación hablar de que esto es necesario porque necesitamos un Estado fuerte. Y me parece una gran mentira o una trampa retórica, porque lo que están construyendo es una presidencia fuerte, pero no un Estado fuerte. Lo que hemos presenciado ha sido el desmantelamiento del Estado en sus capacidades para hacer hasta las cosas más básicas, como es enfrentar el diluvio en Chalco, combatir el crimen organizado, proveer de salud, proveer de educación. Y aquí lo que están erigiendo deliberadamente es un régimen unipartidista, sin presencia o participación de la oposición, declarando que cualquiera que critique, cualquiera que disienta, es traidor a la patria, es opositor, es corrupto, es privilegiado. Y la enorme paradoja es que López Obrador se va haciendo un presidente exitoso, pero le hereda a Claudia Sheinbaum una serie de condiciones que le van a hacer a ella. Ella piensa que quizá mereda esta fortaleza, pero en realidad le está heredando una serie de bombas que le van a explotar en la cara, porque yo sí creo que esto tendrá consecuencias muy serias en términos de nuestra calificación crediticia, las perspectivas de la inversión extranjera, la certidumbre jurídica en México, cómo nos ven desde fuera. Ningún país del mundo cambia su sistema judicial o su sistema electoral de esta manera, insisto, atropellada, autoritaria, mayoriteando, y sin pagar los costos. Y creo que los costos van a ser muy altos y se continúa actuando de esta manera. ¿Frente a qué estamos, Lorenzo Cordó? Que ni siquiera es, creo, como algunos plantean, un regreso al viejo México autoritario que se forjó al cabo de la Revolución Mexicana. Sí, aquel fue un régimen autoritario, tanto en el diseño constitucional como en el ejercicio del poder político, pero que tenía sus propias ataduras en la institucionalidad con la cual ese autoritarismo se construyó. El poder institucionalidad centrada en dos grandes pilares. Por un lado, en la figura de la presidencia de la República, no del presidente en turno, sino de la presidencia de la República, y por el otro lado, en un partido político, del que podemos decir todo, que era prácticamente como una extensión del propio Estado, pero que era funcional para esa institucionalización del ejercicio autoritario del poder. Hoy no nos encaminamos ni siquiera a eso, porque la construcción del viejo autoritarismo, por eso yo disiento de quienes dicen, es que esto es una regresión. Bueno, vamos hacia un autoritarismo. Hoy estamos frente a una, déjame decirlo así, comparada con aquella concentración del poder inspirada por grandes ideales, una mera vulgar, mera y vulgar concentración del poder por sí mismo. Estamos frente al desmantelamiento, tú decías, reforma al poder judicial. No, no, estamos, la reforma al poder judicial ha sido la cortina de humo que esconde un propósito que allí están los dictámenes, para quien quiera verlos, que es que en septiembre cambiar el régimen político del país. Es concretar en septiembre la reforma al poder judicial, la militarización, desaparecer la representación de las minorías. Pero no votó por eso la gente. Es que esa es la gran mentira. Las elecciones fueron para, sí, claro que había una agenda programática muy amplia, pero jamás se puso que la elección era para desaparecer al INE, sobre todo después del fracaso en los últimos dos años. Se fueron contra el poder judicial porque es, digamos, muy fácil hablar mal de la justicia cuando el verdadero problema no son tanto los jueces, sino más bien los ministerios públicos y las fiscalías. Entonces, yo sí creo que estamos ante un intento de concentración y regresión autoritaria, pero no al régimen que teníamos, sino al peor de los mundos, porque es un ejercicio de concentración del poder con una altísima dosis de caudillismo político. Y un dato adicional, ya para entrar en polémica, habiéndolos extrañado mucho, yo no estoy cierto que Claudia Sheinbaum esté disconforme con esto. A ver, tiene todos los incentivos. Pues ella es la principal beneficiaria de este ejercicio. ¿Quién va a hacer eso, no? Hombre, y por eso sí causan ternura, me parece, quienes dicen es que Claudia va a ser distinta. Ahorita lo está haciendo porque está López Obrador, pero después va a ser distinta. Ella es científica. Y ese no era mi argumento. No, 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 lo entiendo. Era citando a los otros. Sí, 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 se entendió. Es la científica que le dio Invermectin a los enfermos de COVID en la Ciudad de México. Es la conciliadora que cuando no le aprueban a su fiscal para repetir en el cargo porque no tenía los votos, pues la nombra como encargado de despacho a ver quién gana. Es decir, yo sí creo que estamos ante un proyecto de consolidación autoritaria con un fuerte componente caudillista, sin la institucionalización del pasado, porque Moreno no tiene nada que ver como institución con lo que fue el viejo PRI autoritario, que además lo peor del asunto es que no tiene un fin ni social, ni de justicia social, sino es el autoritarismo per se en cuanto tal. Bueno, yo coincido con lo que se ha dicho. Me parece que estamos con una democracia con las horas contadas. Creo que está anunciado el hecho de que seguramente tendremos este regalo de la hiperrepresentación, esta sobrerepresentación que va por encima de la lógica de la propia Constitución. Y en efecto, yo creo que estamos ante la llegada de un nuevo régimen autocrático. Creo que nuestra labor es entender cuál es el perfil de esa nueva autocracia. Coincido en que no es la reconstrucción del viejo régimen autoritario del PRI, sino que es un bicho distinto. Es un bicho distinto que tenemos que imaginar y que todavía no logramos descifrar, porque uno de sus componentes tiene un gran signo de interrogación en los próximos meses, que es cómo funciona este régimen autoritario de gran personalismo cuando ese caudillo no ejerce formalmente el poder. ¿Cuál es la relación entre el poder formal y el poder simbólico que seguirá conservando el presidente López Obrador, que será expresidente López Obrador? Yo creo que eso nadie lo sabe del todo y redefinirá el tipo de régimen que vamos a enfrentar. Por lo pronto, yo creo que hay que hacerse cargo de que es un régimen con una enorme popularidad y con un enorme respaldo popular que tiene el permiso, digamos, de arrasar con las instituciones de los contrapesos que no lograron construir plenamente su legitimidad, que no lograron alimentar a sus defensores en estos años, y que en ese sentido fue y está siendo muy fácil anunciar la destrucción de los contrapesos, de los órganos autónomos. Por eso puede tener respaldo incluso estas andanadas en contra de las organizaciones de la sociedad civil independiente. En ese sentido, creo que es un reto enorme para las fuerzas del pluralismo mexicano que tendrán, en primer lugar, que entender cuál es el animal que se tiene enfrente para encararlo con realismo. Yo no sé que haya estado en la cabeza de cada votante a la hora de llegar a las urnas en junio, pero no hubo ningún secreto en el camino. Es decir, en muchas plazas Claudia Sheinbaum habló de la reforma al poder judicial, habló de la destrucción de los órganos autónomos, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿México votó por una autocracia? Yo creo que esa es una trampa. Entiendo cómo se hace ese alegato y lo hace insistentemente Sheinbaum una y otra vez. Pero se votó por un logotipo, por un símbolo, por una candidata, quien habrá de ser la presidenta de México. Las razones del votante son, perdón que me ponga teológico, son inescrutables. No sabemos por qué vota el votante. Unos dirán porque quiero que siga este proyecto, otros porque me cae gorda la de enfrente. No sabemos y creo que el sistema democrático, la democracia representativa, tiene como base el que las razones del votante no son conocidas y que en ese sentido es el que obtiene la representación popular la que tiene que, en diálogo con las otras fuerzas, encontrarle sentido a su propósito político. Carolina. Primero quiero precisar que cuando Jesús habla de la votante, no se refiere a mí para que no hagan... Nos van a hacer un clip, Jesús. Y tampoco la pesada. Sí, porque me señaló dos veces. Yo creo que no tengo mucho que agregar a lo que estamos, pero sí me parece importante ver como las historias de cómo llegué aquí. Esta soy yo y cómo llegamos aquí. Creo que el cómo llegamos aquí sí es importante, porque se habló en las mesas, por qué votaron como votaron y seguimos hablando de no entendemos por qué votaron como votamos o cómo votaron, pero creo que es porque la estrategia política de Morena fue muy clara y fue muy encaminada siempre a eso, a ese objetivo, incluso en este asunto de la sobrerepresentación, su estrategia siempre fue muy clara. Claudia en sus spots decía, puedes votar por el verde y también estás votando por mí. O sea, desde ahí estaban ellos aprovechando otra vez la falta de conocimiento que tenemos de cómo funciona. Y me refiero a la gente en general, la gente de a pie, que no tenemos toda esta claridad de cómo funcionan las votaciones y que si suman y que si es representación y que si es un porcentaje. Ella le apostó a, puedes votar por el verde o puedes votar por Morena, pero siempre son para mí. Y entonces desde ahí ya tenían muy claro que podían jugar con la ley, porque lo que están haciendo es jugar con la ley, es jugar con algo que está escrito ahí, con perversidad ciertamente. Y a lo mejor hasta podría citar al propio Andrés Manuel cuando dijo, tal vez no es ilegal, pero sí es inmoral lo que están haciendo con la sobrerepresentación. A todas luces es inmoral, pero a mí me gustaría que otra vez, si la oposición, y hablo de la oposición porque esa oposición es la que tendría que poner el contrapeso, si la oposición no empieza a analizar por qué llegamos aquí, cómo llegamos aquí y por qué Morena logró lo que logró. Ahorita el PRI y el PRD, el PRD ya ni existe, el PAN, están peleándose Alito y Marco por tener cosas, por una cuestión muy personal y no están pensando en lo colectivo como partido, cosa que Morena sí hizo. Entonces yo creo que ese tendría que ser, por lo menos de ellos, porque estamos hablando ahorita de algo que ya tenemos todos en la mesa y lo estamos diciendo. ¿Y qué hay para el 2030? ¿Sabemos? ¿Hay alguien que esté diciendo yo puedo ser esta oposición? No hay ni ahorita, ni se ve que esté cerca. ¿Cómo te está pintando Claudia Sheinbaum hasta ahora? Te imaginas que, no, espérate, déjala llegar porque va a ser distinta, lo tiene que hacer ahorita porque trae la presión de Andrés Manuel, pero espérate que se ponga la banda y vas a ver. Yo genuinamente, más bien, hay dos partes de mí. Una parte que me gustaría, por supuesto, creer eso, no soy tan ingenua, aunque sé que parezco, porque soy muy jovial. No soy tan ingenua, pero sí me gustaría de verdad creer que Claudia puede ser esa persona. La cosa es que, como dice Denise, aunque quisiera, vamos a suponer que en el mejor de los escenarios, Claudia está jugando esa carta y va a decir, lo voy a dejar tantito y cuando yo llegue voy a hacer lo que yo quiera. Pero es que le están dejando todo armado. Al final de cuentas, esto que ya es un hecho, el plan C y con todas las reformas que va a hacer, le están dejando todo armado. Pero, bueno, es casi un hecho. Les voy a preguntar ahorita. Y no le van a dejar moverse tampoco, aunque quisiera. Yo quisiera responderle algo a Lorenzo. Cuando dices esta concentración de poder vulgar solo por concentrar poder. Creo que para las mayorías que votaron por este proyecto, sí ven un objetivo. Y el objetivo es voy a vivir mejor, el gobierno se va a ocupar de mí, y el gobierno nunca funcionó, la democracia no me trajo lo que yo hubiera esperado. Tenemos que hacer un ejercicio también de autocrítica y de autocrítica y de crítica a las instituciones de la transición democrática. Porque en muchos sentidos fracasaron, o no fracasaron, sino no... Quedaron a deber. Quedaron a deber. La comisión de competencia quedó a deber en su combate a los monopolios. El INAI. Luego, ¿qué sucedió? Los partidos se fueron apropiando de las instituciones creadas para ser democráticas y las fueron deslegitimando. Y frente a un Estado ausente en muchos sentidos, en términos históricos, de salud, de educación, el reemplazo de eso que era casi nada, por 3 mil pesos, 6 mil pesos, y una narrativa de reivindicación por parte del presidente, machacada todos los días. Y el pueblo contra las élites, incluso en el debate ahora sobre el Poder Judicial, ¿cómo está pintando al Poder Judicial? No como un poder que defiende al ciudadano contra las arbitrariedades del gobierno, vía el amparo. Un defensor de empresarios ricos. Un defensor de la corrupción, de los privilegios de los ricos. Y creo que subestimamos el poder de esa historia, de esa narrativa, y el poder también que trajo consigo la construcción de un gobierno y de una hegemonía a lo largo de seis años, que sí hizo cosas significativas en términos del salario mínimo, en términos de los programas sociales, del día a día. Y para esa población, nuestras discusiones teóricas sobre los contrapesos, la transparencia y la regulación y la competencia, son discusiones huecas. A ver, déjame, Carlos, Carlos. El hecho de que la población no entienda lo que va a pasar no quiere decir que nuestro diagnóstico sea falso. No, no. Nuestro diagnóstico es correcto. La población lo puede o no entender. Lo que va a pasar, lo que va a pasar es una autocracia legal, una dictadura. Digo autocracia legal para distinguirlo del PRI, porque el PRI no tenía la legalidad para actuar como una dictadura y tenía siempre una reserva de pudor y de cuidado de las formas. Por cierto, lo mismo que Porfirio Díaz. Estos no. Ahora, para que estos puedan tener la constitución que quieren, en la que pueden hacer lo que quieran, falta un pequeño detalle. Y yo quisiera poner el énfasis en eso porque me parece que la reflexión estructural está muy buena. Pero la reflexión puntual del día de hoy para el viernes es que hay 16 personas que van a decidir, 16 personas que van a decidir si esto sigue siendo una democracia con un gobierno hegemónico o si esto va a ser una dictadura legal. Son los 11 consejeros del INE y los 5, no sé si van a ser 6, 5 magistrados del tribunal. Esos son con nombres y apellidos los que van a decidir qué va a ser este país. Y quiero subrayarlo porque yo por lo menos así los estoy mirando. Y ellos van a ser muchísimo más responsables que toda la oposición, que todas nuestras generalizaciones, que toda nuestra... ¿Confías en que puede pasar cualquier cosa? No, digo que ellos van a ser los responsables de esto y de esto es lo que estamos hablando. Ellos pueden, lo sabrá perfectamente Lorenzo y lo sabrá también Jesús porque son abogados. En una seria construcción jurídica tú puedes entregarle la mayoría calificada a el gobierno o negársela con el mismo rigor. Quizá necesitas menos rigor para la lectura literalista que están haciendo. Eso es una simplificación. Entonces, estos 11 ciudadanos, 11 personas, ciudadanos y ciudadanos, van a ser los responsables. 11 del INE, 5 del 3. Se equivocó, todos se equivocaron, pero esto va a suceder el viernes en el INE y va a suceder el 30 de agosto en el tribunal y son responsables. Creo que sobre esto hay que discutir, pero déjame meter un momento reversa para decir dos cosas. Si nadie dice que no hay que ver lo que pasó, pues es obvio lo que pasó. Para la gran mayoría de los ciudadanos el 2 de junio, lo que muchos pensamos, y no es nada más una discusión conceptual, cosas muy concretas como la inseguridad, situaciones, el estado del sistema de salud fueron en un balance menos relevantes que la satisfacción que les ha dado el gobierno. Y eso no digo que soy el primero, aquí lo dijimos y eso es obvio y sobre eso habrá que reflexionar y tendrá que hacerlo la oposición. Yo no soy la oposición, así que hagan ellos su chamba, yo haré la mía. Lo que quiero decir es que a diferencia de esta concentración del poder es algo que es consecuencia de esa aceptación por el estado de cosas que se expresó en las urnas. Mi punto, Denise, es que a diferencia de cuando se construyó ese régimen autoritario hace 100 años en la Constitución, desde la Constitución, había un propósito que era lograr el reparto agrario. No podías hacer el reparto agrario sin un gran poder. Ahora es el poder. ¿Cuál es el propósito de repartir el dinero? Quiero volver ahorita. Lo que la gente votó en las urnas no es lo que quieren de las dominionarias que verificabas. Claro que no. Eso no lo votó la gente. Eso lo están inventando ellos. Eso es donde me encamino. Bueno, lo que quiero decir es que hoy estamos frente a la consolidación de un régimen autoritario. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para ejercer el poder. A eso me refería. Ahora, evidentemente, una cosa, te decía un poco que sí, eso es lo que decías, preguntabas, Carlos, eso es lo que mandataron en las urnas. No, eso es una construcción. Claro. El mandato en las urnas no es desaparecer el INE. Pregúntenle a los que votaron por Claudia Sheinbaum y por la mayoría obradorista, déjenme llamarlo así, oficialista. El mandato, en algunos casos, sí se dijo, bueno, lo de la Guardia Nacional. Es decir, hoy se está agarrando lo del Poder Judicial para esconder un proyecto mucho más amplio de restauración de autoridad y una pieza clave para poder conseguir eso efectivamente, conseguir una sobremayoría que va más allá de la lógica, de los sentidos y de lo que establece la propia Constitución. ¿Confías, Denise, en el INE y el Tribunal Frente de lo que viene o ya es un trámite? De cara a lo que hemos visto últimamente, la renovación de personas que los integran, etcétera, etcétera. Tengo mis serias reservas sobre el compromiso democrático e institucional de parte de algunos miembros del INE y algunos miembros del Tribunal. Precisamente por la forma en la que se han posicionado, cómo han actuado durante la elección, después de la elección e incluso lo que viene ya en el dictamen de la reforma judicial donde, por ejemplo, ¿qué se dice? Que los magistrados del tribunal van a poderse quedar en su puesto. Todos se van, pero ellos no. Ellos no. hasta el 2027 y luego van a poder presentarse como candidatos a ser ministros de la Suprema Corte. Les están dando ahí. Es un soborno. Eso es un soborno. Aquí en China es un soborno. Es clientelismo institucional. Pero con una obscenidad. Es obsceno. Que no tiene ningún antecedente. ¿Por qué? Porque, a ver, déjame terminar, rápidamente, Lorenzo, ¿qué pasó aquí? Los tres, y tienen, como decías, nombre y apellido, se llaman Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, que cerraron los ojos ante las irregularidades cometidas en la elección y dijeron que fue prístina y virginal y los únicos que disintieron y aquí reconozco la valentía de Janino Talora de decir, a ver, todos lo vimos, el presidente tuvo injerencia ilegal en la elección, el crimen organizado participó en la elección, hubo programas sociales, hubo admoniciones, más de 50 al presidente por violar la ley muy restrictiva que tenemos, por cierto, que le prohíbe al presidente intervenir en la elección. Ya los premiaron por hacer eso. Y el segundo premio viene si avalan la sobrerepresentación porque alguien va a impugnar, pase lo que pase, ya sea si el INE dice no hay sobrerepresentación, entonces Morena impugna o el INE dice si hay, se vale la sobrerepresentación, la oposición impugna. Va a llegar al tribunal y al tribunal ya lo están comprando, ya anunciaron con qué lo van a comprar y si esos tres magistrados votan a favor de la sobrerepresentación, estarán dando testimonio de que pues se vendieron. ¿Confías aún en el INE y el tribunal? Pues desconfío más bien por lo que hemos visto en estos meses. ¿Crees que esto ya está cantado, es mero trámite? Creo que el funcionamiento de las instituciones dejó muchísimo que desear. Creo que la resolución para avalar la elección presidencial es motivo de mucha, digamos, mucho escepticismo porque desde luego que no se iba para echar para atrás la victoria de Claudia Sheinbaum, pero debía de haberse dejado constancia en la sentencia final del tribunal que este no fue un proceso electoral normal, que hubo una intervención cotidiana del presidente porque debía simplemente hacer recuerdo de todas las resoluciones de la propia institución. El tribunal una y otra vez sacaba una tarjeta que no servía para nada, pero el solo recuento de las intervenciones del tribunal servía para sentar el precedente de que no se debía repetir esta situación dentro de seis años. No tuvo el aplomo el tribunal electoral para escribir, para redactar una sentencia que dejara constancia de lo que sucedió. Yo creo que eso nos debe tener muy preocupados por las motivaciones de los jueces en esta decisión y coincido con Denisse, es una obscenidad grotesca el cambio que se hizo a la iniciativa presidencial para ofrecerles este dulce a los magistrados que se porten bien. Sí, no coincido, no nos han dado muestras de que vayan a hacer algo que no han hecho sistemáticamente. ¿Confías? Mira, a mí me parece muy importante que quede claro el carácter histórico largo de lo que van a decidir. ¿Pero confías? Confío que si se dan cuenta realmente de lo que está en juego, muchos van a resistir la presión no solo del dulcecito porque quizá eso es lo menos importante, sino de la amenaza de procesamientos judiciales por distintas faltas que puedan haber cometido en el INE y en el otro lugar. Aquí, si los personajes, los ciudadanos y ciudadanas que están ahí realmente se dan cuenta de la responsabilidad histórica, moral que está en sus manos de decidir si esto va a ser una dictadura o una democracia, yo creo que si lo llegaran realmente a meter dentro de sus cabezas, votarían en contra de la sobre reposición. Yo sé que para ti es una pregunta difícil de contestar, perdón, estuviste por el amor que le tienes a la institución, etcétera, etcétera, pero ¿confías en que los consejeros del INE y los magistrados del tribunal o este arroz ya se ha cocido? No, este arroz no se ha cocido, faltan las votaciones, pero se va a cocer, está en proceso rápido de cocción, pero... los precedentes de los meses previos, te diría que sí y sin embargo también hay una cosa que es distinta respecto a lo que ha ocurrido. Siendo muchos de quienes van a votar en estos días cómo se asignan las diputaciones plurinominales, quienes en el pasado lo han votado y en el mismo sentido en el que se pretende hoy por parte del gobierno. Sin embargo, hay cosas distintas y hay una cosa que hay que valorar mucho y que hay que ver si esto tiene un peso al final del día, como decía Héctor, no solamente en abrir los ojos respecto de la enorme responsabilidad que subyace a la decisión que van a tomar, sino también respecto a algo que es completamente inédito. Nunca antes se había discutido este tema tanto y no es la primera vez que ocurre. Hace tres años en el Consejo General tomamos una discusión, pero fue una discusión que no trascendió la mesa del Consejo. Fue una discusión endogámica, déjame decirlo así, y que algunos, por cierto, que pretendíamos una interpretación distinta, perdimos entonces. Sin embargo, en los últimos dos meses se ha discutido este tema de una manera importantísima y han participado no solamente analistas sino constitucionalistas y demás. Nunca se habían puesto sobre la mesa tantos argumentos que tendrán que ponderar. Porque nunca se había jugado tanto. Porque nunca se había jugado tanto. Es que a eso voy, Héctor. Es que a eso voy. Nunca se habían puesto sobre la mesa tantos argumentos. Sí, era si tenías 20 diputados más, 20 menos, no te cambiaban. Nunca se habían puesto sobre la mesa tantos argumentos, nunca se habían puesto sobre la mesa. Que tienen, que están obligados los consejeros del INE y luego los magistrados del tribunal a desmontar. Y sobre todo, nunca se había discutido el tema de la sobrerrepresentación para eventualmente definir una mayoría calificada o no. Que es justamente lo que la Constitución en 1996, cuando se introdujeron estas reglas, establecía con todas sus letras lo que se está pretendiendo con el límite de 300 diputados por partido, que entonces eran partidos y coaliciones. Y de 8% sobre representación por partido, que eran partidos y coaliciones, es que nadie tenga el poder por sí mismo de cambiar la Constitución de manera unilateral porque la Constitución requiere de grandes consensos. Y eso es lo que cambió respecto a ocasiones anteriores. Y eso es lo que están obligados a discernir y eventualmente sobre lo que están obligados a pronunciarse. Ahora, el presidente ha hecho del argumento de, ustedes dijeron que la ley es la ley. O sea, la ley ahí lo dice, textual. ¿Por qué me vienen a salir, me vienen ahora con que resulta que la ley no es la ley? Porque no lo dice así de claro, porque no lo dice así de claro. Hay una cosa que yo he puesto sobre la mesa. Si tú lees el artículo 54 completo, no nada más la fracción quinta, que eso nos establece lo del 8% por partido, la fracción primera dice que puedes participar del reparto de plurinominales solo si presentaste 200 diputaciones como partido de mayoría relativa. Y resulta que ningún partido salvo un ciudadano presentó 200 diputaciones por mayoría relativa. Morena, entre las que presentó en los 40 distritos en los que fue Zoro y en las 147 diputaciones que le correspondían de las que fue en coalición, llega a 187 y 187 no son 200. ¿Queremos literalidad? Apliquemos literalidad en todo el artículo, al principio y al final. ¿Ok? Lectura literal. Dice partidos la Constitución y no debemos interpretar donde dice partidos, partidos y coaliciones. Perfecto, ninguno de los seis partidos salvo un ciudadano que fueron coaligados tiene derecho a eso. Es toda una trampa. La lectura, además, jamás se lee una ley de manera literal porque la propia ley electoral en esta materia, porque la ley electoral dice que la interpretación es gramatical, sistemática y funcional, no o funcional, o gramatical, o sistemática. Pero aquí el presidente hace lo que le conviene. A veces quiere una interpretación literal, otras veces quiere una interpretación histórica. Él dice lo mismo de sus rivales. Él dice, ustedes a veces quieren que la ley sea la ley y a veces quieren que la ley. No, 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 no. Nadie ha violado la ley en este país siendo presidente de la República de tantas maneras, en tantas versiones, como el presidente López Obrador. Nadie. Yo sí quisiera resaltar cómo Andrés Manuel López Obrador siendo opositor, siendo miembro del PRD, impugna todo este tema de la sobrerepresentación para que se establezca solo un límite del 8%. Y es Olga Sánchez Cordero como ministra de la Suprema Corte la que dice hay que interpretar esto en su sentido histórico para promover el pluralismo, para que ninguna fuerza política controle. Resulta ser que... Eso se llama deslealtad democrática. Cuando me conviene, la ley. Cuando no me conviene, lo que me conviene. Y siempre avalando lo que hace, o sea, la discrecionalidad presidencial en la interpretación de la ley con el número de votos. Eso es lo que te dicen todo el tiempo. Tenemos... 35 millones. 35 millones de votos. Sí, pero 35 millones de votos no te da permiso para destruir lo que quieras. Hay otros millones de votos, muchos, de quienes votaron por la oposición. No que a mí me guste el pan, pero en algún momento ellos fueron oposición. Morena y el PRD fueron oposición y se opusieron a todo eso que están promoviendo hoy. Yo sí quiero resaltar esa incongruencia, esa... Creo que... ¿Cómo llamarla? Deslealtad democrática. Convenecieros. No, no, pero también una traición moral, una traición ética. No pueden presumir ahora desde Morena que ellos son distintos cuando están reproduciendo con esteroides las peores prácticas de los priistas del pasado. ¿Notas, Carolina, un desánimo en la oposición, en la crítica, en los medios, en la academia, en la sociedad civil, para dar una pelea que tiene estos tintes históricos, dramáticos que se han puesto sobre la mesa desde la primera intervención de Héctor? O sea, ¿sientes que fue tal el resultado de la elección de junio que ya nadie quiere dar por una pelea que puede resultar fundacional para el país? Yo creo que no... Justo no se está dimensionando. Otra vez, yo soy muy insistente y lo sé en esta parte en la que en esta mesa se entiende en cosas súper obvias. Es obvio la sobrerepresentación. Yo me tardé tres días y tengo un montón de apuntes para entenderla. Aquí es obvio un montón de cosas. Es correcto. Afuera no es obvio un montón de cosas. Entonces, por eso también cuando dicen ¿a poco votaron porque los jueces fueran elegidos? Pues no, no votamos por eso. Votaron porque nos dijeron o les dijeron que iban a mejorar la justicia. Nos juegan con eufemismos y entonces por supuesto que no es obvio. ¿Cómo se contrarresta eso? Pues entendiéndolo pero es un montón de complicación poder entender a ciencia cierta porque justo como Andrés Manuel y como todo Morena y como todo el gobierno nos dicen solo estas partes que nos convienen que yo lo decía en algunas de las intervenciones ¿Quién quiere que haya justicia? Ah, voten por mí. Claro, oye, va a ser a este costo. Bueno, son las letras chiquitas. Hay un caso de Disney de una mujer que murió por no leer las letras chiquitas. Bueno, no murió por eso pero bueno. Y la letra chiquita dice que no puedes demandar porque contrataste Disney Plus, ¿no? Es lo mismo aquí. Sí. Es como no estamos leyendo las letras chiquitas y entonces cuando nos enfrentamos con que, ¿cómo? Pero entonces vamos a militarizar. No sabía, bueno, no sabías porque no estábamos leyendo. Por eso hay una encuesta ayer del financiero donde le preguntan específicamente a la gente ¿está usted de acuerdo con qué se elija los jueces? Pues antes estaba en 78%, ahora ya bajó de manera, porque en el debate público se empieza a entender. Hay también una evaluación que se hace del INAI y hay un respaldo muy fuerte al INAI y donde se le pregunta a la gente ¿usted cree que el gobierno tiene la obligación de dar transparencia? Y la mayoría dice que sí. Entonces, si este debate fuera verdaderamente honesto, si no se hicieran las cosas de forma atropellada, si los foros no hubieran sido una simulación por parte de Morena, la población podría tener un sentido más informado de las consecuencias de esta reforma. Eso no se está dando. Y ahí también eso también lo dije una vez, la corresponsabilidad de los medios, de nosotros como medios. Si tú me hablas de jurisprudencia y macroeconomía no te voy a entender. ¿A quién le estamos hablando? A los mismos, eso sí nos van a entender. Pero si tú quieres hablarle a otro abstracto y se hizo un desmadre porque parece que dije que era clasista, no es clasista, hay gente que no tiene tiempo de estar estudiando la ley. Yo me leí el artículo 54 ayer, no lo había leído antes. Es muy complicado. Mira, hay tanta verdad en lo que dice, tanta verdad que yo desafío a la presidenta electa que venga y que nos explique rápido, claro, de qué se trata la reforma judicial. no pudo haberse lo explicado a los votantes por la sencilla razón de que la reforma judicial que hay ahora es distinta. Le agregaron un montón de barbaridades que la hace mucho peor. Pero yo la desafío a ella a que venga aquí, que traiga a Sánchez Cordero, a quien quiera y que nos explique ella de qué se trata la reforma judicial. Te puedo apostar que no puede. que con una canción de Taylor Swift, Saldívar nos explica qué es. Pero, Carlos, lo que mirabas hace un momento me parece muy importante que es el estado de ánimo. Y yo creo que sí es muy importante registrar el desánimo de quienes tienen una visión distinta a la del oficialismo, en donde se ve que la batalla está perdida y que hay que hibernar durante un buen rato porque este es un régimen que se ha impuesto, que las tiene todas consigo, que tiene un enorme respaldo popular y que no hay mucha, no hay manera de, digamos, argumentar persuasivamente para cambiar el clima de la opinión pública. Yo creo que ese desánimo colectivo es parte del nuevo régimen político en el que estamos entrando, en donde hay una gran soberbia política de un lado, que los votos se traducen en esta convicción de que se tiene la razón de la historia de su lado, que el futuro les pertenece absolutamente y que pueden reescribir la constitución y las leyes como se les dé la gana sin perder el tiempo hablando con nadie más. Y en ese sentido sí creo que hay una gran tarea de buscar cuáles son los espacios para cuidar las burbujas de pluralismo político que todavía puedan existir en el país. A ver, hay una métrica muy clara. Cuando fue la amenaza contra el INE se llenó el Zócalo, se llenaron las plazas de toda la ciudad. Gran dato. Se convoca por parte de las mismas personas a defender lo que viene a ser el primer paso de México en territorio de la dictadura y no te llenan ni la banqueta de afuera del INE. Pero también aquí hay un serio problema con la oposición partidista y en eso coincido con Carolina. ¿Qué hemos visto? A un alito que se reelige en también usaste una palabra para referirse al referente en un acto obsceno en el cual va a acabar probablemente aniquilando a su partido o sumándose a Morena un partido de acción nacional con una una dirigencia desdibujada tratando de renovar sus cuadros pero sin lograrlo hacer. O sea, una oposición partidista que hoy por hoy no representa a muchos de los sectores de la oposición y me estoy refiriendo aquí a la oposición ciudadana, a la oposición analítica, a la sociedad civil. A la sociedad civil que por otro lado enfrenta ya la persecución abierta por parte del presidente porque esto que está ocurriendo con mexicanos contra la corrupción y la impunidad creo que hay que documentarlo. Es una amenaza directa y una persecución política usando al aparato del Estado. Todo lo que ha dicho el presidente sobre el financiamiento a mexicanos contra la corrupción y la impunidad por parte de USAIDA es falso, es una tergiversación, es una manipulación absoluta y esta carta que le envía a Biden para exigir que no se intervenga cuando la mitad del financiamiento de esa institución que no forma parte del poder ejecutivo que da financiamiento a muchísimas causas de la social civil en todo el mundo no tiene nada que ver con un espíritu injerencista y el 50% del financiamiento de esa institución va a programas del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. No, ya aquí cualquier haces una crítica y te abren un expediente en la UIF. Ya lo hemos visto. Es automático, ¿no? Supongo que ya está en la vida. El derecho, ese es el derecho de réplica, ¿no? O sea, ejerzo mi derecho de réplica, estás investigado por la UIF. Bueno, y sin embargo, más allá del pasmo en el que está la oposición, la cosa se mueve. No menospreciemos ciertos temas. A lo mejor no entendías, claro, que se está moviendo son los trabajadores de público. Pero cuidado, pero no solo, ¿eh? Y no me parece poca cosa. Carlos, pero es que ni siquiera no menospreciemos lo que ha ocurrido en dos meses de debate público. A lo mejor no entendías y acabas de leer lo que se vale, no eres abogada, ¿no? Lo que dice el artículo 54 constitucional. Pero te ha puesto doble contra sencillo que llevas meses diciendo, sabiendo que el tema de la sobrerepresentación ahí hay algo mal. Es decir, se están moviendo también ciertas cosas. Hoy el INE y el tribunal quién sabe qué vayan a resolver. Pero los consejeros y las consejeras, los magistrados y las magistradas hoy tienen una presión pública que no tenían antes. Y esto no se acaba ahora porque esta es la primera etapa dentro de un proyecto de dos meses, decíamos, al inicio de la mesa, dos mesas que van a ser meses definitorios para hacia dónde nos movemos. Un mes y medio. Un mes y medio porque es de aquí a finales de septiembre. Y dicho eso, en la siguiente batalla, pues sí, los partidos lo que quieran, pero sí es cierto como si compramos la historia que ha querido venderse desde el oficialismo de que hay un mandato en las urnas para desmantelar al Poder Judicial, a los órganos autónomos, al INE, a la representación de las minorías y demás, pues entonces hay un mandato de un 45%. Si a esas nos vamos, hay un mandato de un 45% para los legisladores de oposición, los que queden o los que sean después incluso de la resolución sobre la representación, que van a tener que respaldar un voto en contra o sostener un voto en contra de esta obra de destructora porque lo de la sobre representación es un asunto que tiene que ver con diputados. Hoy ya sabemos que en el Senado van a estar a tres senadores. Sí, a tres, es muy poquito. Pueden comprarlos, pueden doblarlos, pueden iniciar los expedientes, pueden mandar a la UIF o lo que tú quieras, pero son tres y esos tres de 45 en total, tres que les faltan de 45 senadores de oposición, tienen un, si a esas nos vamos, un mandato y el mandato es votar en contra de esta obra y si todos votan en contra, esta obra no pasa. Es decir, por eso yo decía que estamos en un proceso de resiliencia o de supervivencia, de determinar, no se ha acabado la historia, vamos a ver qué pasa. A lo mejor lo que vendrá en las siguientes semanas después de haber pasado el trance de la sobre representación es que aparecerán las caras de 45 senadores de oposición de todos los partidos de oposición desde Movimiento Ciudadano hasta el PRI planteándoles quiénes son porque tienen una responsabilidad pública. Hace dos años, yo no dejo de subrayarlo, el PRI estaba negociando la reforma electoral conocida como plan A de cambio constitucional y las marchas ciudadanas de la primera marea rosa fue la que forzó al PRI a tener que salir a decir no vamos a firmar y no firmaron, no votaron. Alito lo que quieras, Marco Cortés lo que tú quieras, son lo que son pero tienen una responsabilidad y esta batalla no se ha acabado. Mira, me voy a asomar las críticas que hace Carlos y que hace Denise de los partidos de la oposición porque no han tenido el punto no siquiera de pelear por sus votos. Todo lo que le están dando de más al oficialismo se los están quitando a ellos. El único que ha asomado la cabeza a pelear por esto es Movimiento Ciudadano. Se han replegado a su política interna y han olvidado a sus votantes, a los votantes que realmente votaron por ellos. Ahora, para mí el asunto sigue siendo digamos en el momento clave es un asunto moral, histórico y de conciencia de los que van a decidir que son 16. Si fallan en favor de la dictadura es decir en favor de las mayorías calificadas para que puedan proceder a legislar la dictadura legal que está planteada se lo van si fallan a favor de eso se lo van en contra de eso se lo van a agradecer nosotros sus hijos y sus netos si fallan a favor por el agandalle se los va a recriminar se los va a recriminar por lo menos una generación de mexicanos a ellos en lo personal. Ahora no hay marchas ciudadanas en defensa en contra de la sobre representación no han logrado ese poder de convocatoria pero quienes si están en las calles son los trabajadores del poder judicial en el paro en la ciudadanía también pasando el trance de la sobre representación va a haber una gran discusión pública respecto a lo que se va a ocurrir en el congreso quien sabe que vaya a pasar aquí quisiera notar algo el presidente López Obrador no conoce al poder judicial que está denostando porque la gente que está en la calle son los trabajadores que llevan que hacen que funcione la oficina a quienes les están atropellando sus derechos laborales a quienes van a despedir de manera sumaria son también los que han hecho carrera judicial que tienen 30 años y ahora les están diciendo pues eso que fuiste ascendiendo ya se acabó porque ahora los vamos a votar yo manifiesto personalmente mi solidaridad absoluta con quienes están en las calles defendiendo al poder judicial insisto hay que reformarlo tienen muchos problemas pero no se resuelven con esta trampa de la destrucción del poder judicial como se ha plantado desde el oficialismo cierro pues con una ronda sobre el tema del mayo zambada porque ha sido brutalmente viral tiene muchísimas implicaciones ¿con qué idea se quedaron de qué pasó Jesús? bueno yo creo que hay una una historia hay una novela hay una serie de televisión fascinante yo con lo que me quedo es con con esta despedida del presidente López Obrador que no tiene diálogo con el norte el diálogo con los socios indispensables en la lucha los aliados indispensables en la lucha contra el crimen organizado y que no hay un teléfono no hay confianza entre los dos gobiernos y creo que eso es en lo que en lo que nos quedamos y finalmente esta andanada nacionalista anti yanqui del presidente López Obrador me parece que es un reflejo de esta evidencia de que no tiene interlocución con el gobierno de los Estados Unidos me parece que que cosecha el presidente de la república esta incapacidad para entender lo importante que es dialogar con el vecino a mí me me quedo con la parte de la traición a la patria que van a hacer esta denuncia porque el hijo del chapo entregó a Ismael el mayo zambada entonces acusaremos al hijo del chapo de traición a la patria por entregar a un ciudadano mexicano a Estados Unidos así sea el mayo creo que todo este asunto en Sinaloa sobre todo simbró porque tocó por muchos lados como en un ventilador aventó para todos Rocha Moya el gobernador Cuen el exrector de la Guasa asesinado el mismo día que el gobernador pidió el avión prestado de un empresario que está vinculado por lo acusan desde hace años de lavado de dinero el peor momento para prestar un avión fue el mismo día que agarraron a uno y mataron al otro entonces salpica de mucho Rocha Moya y su vinculación con Morena en la declaración de Rocha Moya que te hizo a ti como periodista cuando dijo pues sí tendríamos que negociar un poquito con el narco palabras más palabras menos cosas que además sabemos porque a mí me sorprende por supuesto la frescura con lo que lo dijo pero a nadie sorprendería que estén dialogando con el narco y sobre todo este interés muy muy fuerte del gobierno de decir nosotros no fuimos nosotros no fuimos no sé quiénes fueron no sé cómo lo hicieron pero yo te juro por cada uno de mis hijos que nosotros no agarramos al mayo eso para mí fue simbólico de todas formas posibles Héctor bueno primero suscribo la solidaridad con los trabajadores y con los jueces y magistrados del Poder Judicial yo creo que la versión y ahora hablo como periodista y como novelista la única versión seria y sólida y circunstanciada es la del mayo Zambada no tiene falla explica todo pone los nombres pone las situaciones dice exactamente cómo lo engañaron cómo lo subieron qué es el mayo Zambada es un preso de el distrito este de Nueva York el distrito de Nueva York que sea especializado en qué en testigos protegidos para imputar a quién a altos funcionarios mexicanos qué va a hacer el mayo va a cambiar su testimonio por la protección quién es uno de los imputados el primero es ya el gobernador de Sinaloa basta con que el mayo diga que también le dio dinero a la campaña de López Obrador para que el presidente resulte un expresidente que puede estar sujeto a ser convocado como testigo a ese juicio o ser acusado la credibilidad del mayo en ese sentido y de los narcotraficantes quién ha ayudado más que nadie a darle veracidad a lo que dicen el presidente dándole veracidad a los testigos contra García Luna pues está un poco atrapado en su propia narrativa yo creo que el gobierno de Estados Unidos ya estaba hasta acá de la falta de colaboración de Andrés Manuel Observador en el combate sobre todo al mercado del fentanilo y si tuviera que especular hacer una hipótesis yo creo que se trata de una intervención ilegal estadounidense fraguada en algún acuerdo de colaboración con el chapito para sacar al mayo y que ambos gobiernos están mintiendo bueno el observador tratando de decir yo no tuve nada que ver fue T.T. yo no fui fue T.T. y porque seguramente esto pone en tela o sea lleva un cuestionamiento sobre el tipo de pactos y el tipo de negociaciones que había hecho con el cártel de Sinaloa y por otro lado tienes ¿crees que está nervioso el observador porque puede decir por supuesto pero se le nota nervioso en la mañanera ha dado 38 explicaciones distintas lo único que sí ha mantenido es que nosotros no tuvimos nada que ver y creo que el gobierno estadounidense también miente por el peligro de la acusación de la violación de la soberanía mexicana yo sí creo que el mayo zambada va a ser una piedra en el zapato de Andrés Manuel el observador en los próximos meses y quizá en los próximos años porque en función de la protección que le ofrezcan va a decir muchas cosas y nada más para agregar en la misma protección está en el hijo del chapo pero también está Ovidio que acuérdense que parte de la negociación de que se entregara Guzmán López tendría que ver con Ovidio entonces todos van para allá bueno yo creo yo creo que esto es un desastre desde todos los planos que se quiera ver más allá de la vocación novelística y de serie que mucho me temo que sea solamente el primer la primera temporada la primera temporada de la serie del mayo zambada es un desastre desde el punto de vista de la justicia pues porque digamos a ver toda evidencia el fracaso del combate de la política del combate al crimen organizado del actual gobierno segundo desde el punto de vista político es un desastre porque evidencia que si hay temas en los que hay una colaboración hasta de subordinación como por ejemplo en la relación bilateral como por ejemplo la migración pero en este pues no hay nada y evidencia la ruptura efectivamente de las confianzas recíprocas de los dos principales socios comerciales del mundo en temas que afectan particularmente a uno de ellos y que son absolutamente intrascendentes es decir si salvo cuando vino Biden y le regalaron la cabeza de Ovidio al que finalmente capturaron pero son muestras que hablan de una relación inconstante poco clara y luego desde el punto de vista de la integridad soberana del Estado mexicano eso todavía peor porque pues lo que se ha hecho público es lo que han querido decir de aquel lado versiones encontradas y acá no sabemos ni qué decir creo que no hay que menospreciar o soslayar el episodio en el que la secretaria de seguridad está a punto de decir algo y el presidente no digas nada porque eso no lo vayas a decir porque habla justamente de algo futura secretaria de gobernación por supuesto que habla de una es un desastre pero bueno es una historia que apenas está contando sus primeras páginas muchísimas gracias por estar en la mesa de latinos como siempre gracias qué momentos están viviendo y muchas gracias a ustedes por estar al pendiente de lo que hacemos